Cuidar la salud no es solo acudir al médico o tomar medicamentos predescritos, la prevención es la clave. Y a la hora de evitar contraer enfermedades, las vacunas juegan un papel fundamental, por lo que a continuación una información que les será de gran utilidad para ponerse al día en su esquema de vacunación. Y es la invitación para que todos los adultos mayores de 60 años, las mujeres gestantes después de la semana 14 y los niños entre 6 y 23 meses de edad estén averiguando después del 20 de abril la llegada de la vacuna de influenza H1N1. Igualmente se aprovecha para que todos los niños o niñas que están entre 1 y 11 años que el año pasado no se aplicaron la vacuna de Sarampión y Rubeo, la campaña que se está haciendo en todo Colombia para eliminar estas dos enfermedades, también puede acudir al puesto de vacunación y ponerse al día. Respecto a lo mencionado de la semana de vacunación de las Américas, es una jornada organizada por la OPS, Organización Panamericana de la Salud, jornada cuyo origen se remonta al 2002, a raíz de un brote de sarampión endémico que ocurrió en el continente. Estamos invitando a la comunidad urraeña, a los padres de familia, a los niños, a las mujeres gestantes, a la gran jornada nacional de vacunación a realizarse el 30 de abril. Todo este mes estamos con la vacunación, pero hay una dinámica que es la semana de vacunación de las Américas, no solamente se realiza en Colombia, sino en muchos países. ¿Qué se pretende con esta semana de la vacunación de las Américas? Es poner a disposición la vacuna, la influenza, la antigripal, el H1N1. Entonces ese es el llamado de ponerse al día con el esquema de vacunación, donde se están disponibles todas las vacunas del Plan Ampliado de Inmunizaciones en todos los municipios de Colombia y es el caso de nuestro municipio.